La empresa Fitoquim en alianza con Spritec de Argentina presentaron un nuevo producto, Optimix, un compatibilizador de mezcla de agroquímicos que ayudará al hombre de campo con soluciones de alta calidad. Un producto que creo que va a ser bastante importante para nuestros clientes como Optimix, que viene a ser un compatibilizador de mezcla, el cual va a ayudar a que se den muchas soluciones en campo y en el día a día, que siempre se están haciendo mezclas en tanque y con los caldos principalmente. El gerente comercial de Fitoquim, Gabriel Rojas, indicó que la empresa siempre está a la vanguardia, presentando soluciones para el agricultor. Complementando nuestro portafolio, esta vez con Spritec, con fertilizantes y tecnología de aplicación. Sin embargo, así igual tenemos una línea completa de lo que son agroquímicos, de tratamiento de semillas, herbicidas, insecticidas, fungicidas. Por su parte, el representante de Spritec para Santa Cruz indicó que la empresa se dedica a la tecnología en calidad de aplicación, nutrición foliar de semillas y productos de sanidad en cultivos. Conocer bien nuestra línea de producto, cómo estamos trabajando en todas las regiones. Somos una empresa internacional, con base en Brasil, con sede en Brasil, con un fuerte desarrollo en la Argentina, pero que nos hemos expandido a todo el mundo. Así también el ingeniero mencionó cuáles son los aportes que tiene Optimix para el productor. Pero básicamente en esta oportunidad vamos a presentar o vamos a hacer foco en un nuevo producto que se llama Optimix. Es un compuesto que lo que hace es generar que los activos que ponemos en el tanque funcionen bien. Sean soluciones o digamos sean soluciones o sean combinaciones que trabajen bien. La técnica química de Spritec María Florencia Fernández habló sobre las características del nuevo producto Optimix. Vamos a mejorar la eficiencia del caldo, tanto para la aplicación como para la penetración de los activos al cultivo. Entonces vamos a tener una mayor eficiencia en el control y como les dije, vamos a evitar una fitotoxicidad por los cristales que no pueden penetrar en la planta y que van a ir al suelo. Gracias. Gracias.